El Iñaki Alonso es un entrenador vizcaíno nacido en Durango hace 44 años y que saltó al estrellato con el Real Unión de Irún tras eliminar al Real Madrid en Copa del Rey la temporada 2008-2009. Además, en esa misma campaña logró el ascenso de segunda B a segunda división. También ha entrenado al Lemona y al Eibar B. Fuera del fútbol vasco, cogió las riendas del Real Murcia en la segunda división B en julio del 2010. Con los pimentoneros terminó primero del grupo cuarto y en esa misma temporada consiguió el ascenso de categoría al ganar al Lugo en la eliminatoria del playoff. Fue renovado y entrenó al Murcia en su regreso a la división de plata del fútbol español. Logró la permanencia, pero no fue renovado en el banquillo murciano. Por lo tanto, se trata de un técnico que ha conseguido dos ascensos a segunda división con dos equipos distintos. Ahora tendrá un tercer reto al frente del Albacete Balompé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.